Muy buenas tardes queridos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Facebook Live desde el estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. El día de hoy estamos aquí con el padre Joan Pacheco para poder hablar de este tiempo litúrgico que estamos viviendo que es la cuaresma. Padre Joan, bienvenido. Renato, muchas gracias, saludos a todos. Estamos en plena cuaresma viviendo este tiempo de gracia, este tiempo para acercarnos a Dios, un tiempo de profunda oración desde el inicio de la cuaresma, además con el llamado del Papa a rezar por nuestros hermanos en Ucrania, por la paz en este país y el Papa en su mensaje que toma para reflexionar una cita bíblica de San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, de perseverar que vamos a cosechar al tiempo lo que hacemos y este es el trabajo que tenemos durante el tiempo de la cuaresma, la experiencia que tenemos que vivir. Efectivamente uno de los instrumentos que el Papa nos proporciona para este tiempo es el mensaje que cada año publica con mucha anticipación. Para este año fue publicado el 11 de noviembre de 2021 en la fiesta de San Martín de Tours y este mensaje, como decía el padre Joan, que es tomado de una de las cartas de San Pablo, nos habla precisamente de tres aspectos fundamentales. La carta, el mensaje se divide en estos tres puntos importantes que es la siembra y la cosecha, que no nos cansemos de hacer el bien y que no desfallezcamos en esta intención, en esta tarea de poder hacer el bien y mostrar los frutos de ese bien en nuestro tiempo. Comentemos esta primera parte en el cual San Pablo nos dice que hay un tiempo propicio, un cairos, en el cual es el tiempo para poder sembrar el bien en vista de una cosecha. Así es, es una ruta, un camino que nos propone el Santo Padre y toma esa imagen con la cita bíblica, por supuesto, de el sembrador, la siembra y la cosecha. Y el cairos es esta oportunidad que nos ofrece el Señor de poder vivirlo, de poder experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Dice el Papa, recuerda el Papa, que el primer agricultor es Dios, que coloca la semilla en nuestros corazones de la salvación, de la paz, que nos llama a que nosotros podamos entender su mensaje, practicar su mensaje, el evangelio a través de nuestra propia vida cristiana. Pero una forma de aceptar esa semilla de este agricultor es la palabra de Dios. Sí, precisamente en ese aspecto del Papa, en su mensaje nos invita a frecuentar asiduamente la palabra de Dios, continuamente poder recurrir a la palabra de Dios como esa fuente de donde vamos a sacar esas semillas, esa cercanía. Muchas veces lo ha invitado y lo ha dicho, llevemos un evangelio en el bolsillo, llevemos la Sagrada Escritura con nosotros para poder un momento leerla, meditarla. Y qué mejor este tiempo de cuaresma en el cual el Papa nos invita a sacar esas semillas de bien precisamente de la palabra de Dios. Es decir, que allí tenemos una clave importante en primer lugar, llevar siempre la Biblia, la Sagrada Escritura, el poder leerla, leerla, hacer oración, practicar lo que nos invita el Señor, que es esta semilla que también recibimos para crecer en este cairos, en este tiempo particular que nos ofrece el Señor. Fernanda Fácil, ¿no? Medio de una pandemia, la situación de la guerra, tantas situaciones particulares, pero la palabra de Dios nos permite tener la esperanza, vivir la esperanza de Cristo del Señor en nuestro corazón. Sí, en ese sentido el Papa nos anima en este mensaje a que, como dice ese proverbio bíblico, si uno no siembra no va a poder cosechar. Pero también nos invita a ir más allá, ¿no? A sembrar en vista del futuro, en vista de la vida eterna, que es nuestro fin último, el fin último de todo cristiano. Y en este sentido nos anima a no cansarnos de hacer el bien, a que la esperanza que tenemos de la muerte y resurrección de Jesús que vamos a vivir y contemplar en la Pascua, este tiempo de preparación podamos alimentarnos y poder sembrar este bien para que más adelante eso se vea confirmado y fortificado con el triunfo de Cristo, sobre la muerte y sobre el pecado. Incluso también en sembrar pensando en el otro, en el prójimo. Tal vez no vamos a cosechar nosotros, pero muchos van a recibir los frutos que nosotros podemos sembrar, el que podemos ofrecer también. Y todo desde la palabra de Dios y viviendo la experiencia de la misericordia del Señor. Siembra y cosecha. Otro aspecto que también subraya y que nos recuerda el Papa en este tiempo es el aspecto, lo hemos subrayado ahora de la oración, pero también está el ayuno, la penitencia y también la limosna, que son tres puntos importantes que nos ayudan a vivir de modo concreto este tiempo de cuaresma. Y son las prácticas cuaresmales cristianas específicas las que nosotros podemos vivir este tiempo de gracia. Cuando el Papa citando a San Pablo en Galatas capítulo 6 nos dice no nos cansemos de hacer el bien. Nosotros como bautizados, como cristianos, tenemos estas tres prácticas que nos ayudan a fortalecer nuestra vida cristiana. La oración que es fundamental, que es ese diálogo constante con Dios, el hablar con el Señor, el contarle nuestras preocupaciones, nuestro agradecimiento. Dice el Papa algo importante de que sería peligroso, un riesgo confiar en nuestras propias fuerzas y olvidarnos de Dios. Sí, es un aspecto importante porque no podemos ir solamente viendo la parte humana, sino también nuestra fe es la que nos ilumina y nos orienta en las diferentes expectativas. Pero también nos invita el Papa a no cansarnos de hacer el bien en función de este ayuno, sobre todo corporal, en el cual nos invita. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Y el ayuno corporal en este sentido ayuda mucho, ¿no? Es un momento en el cual podemos practicar y podemos fortalecer también nuestro espíritu a través de este ayuno corporal. Sí, es renunciar, renunciar a las cosas que nos apetecen para dar espacio en nuestro corazón, en nuestra vida a Dios y así tener esa fortaleza para luchar contra el mal. Y este ha sido uno de los llamados principales del Papa recientemente, nuestra oración y ayuno, oración y ayuno por la paz en Ucrania. Los frutos, si perseveramos, como escuchamos de San Pablo, los vamos a obtener. Así es, eso es importante. Y esto nos abre la oración, el ayuno, la penitencia, nos abre una dimensión importante que también es en la cuaresma el tiempo propicio para vivir, la reconciliación, la misericordia, el perdón. Es un tiempo también adecuado para que nos acerquemos a este sacramento, el sacramento de la confesión. Sí, es la oportunidad como el kairos de poder acercarnos al Señor y pedir ese perdón que necesitamos, que Dios no se cansa de perdonar nunca. Y de ese perdón, Renato, encontramos la caridad, la caridad de Dios que nos perdona y la caridad cristiana que también debemos colocar en práctica. Y el Papa también nos invita, no nos cansemos de vivir la caridad, la limosna, el ofrecimiento del bien al prójimo, a la otra persona. Esa dimensión de la caridad también fundamental en este tiempo, sobre todo de pandemia, por un lado, que todavía no ha desaparecido y que hay mucha gente todavía que necesita en diferentes partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que están todavía siendo afectados por este virus y de otra parte, desde otra parte del mundo, con la guerra y con el conflicto que se está verificando en Ucrania. Entonces, el Papa nos invita, Padre Joan, en este tiempo de cuaresma a vivir esa caridad de un modo concreto. Y dando un aporte con lo que uno pueda dar. Si no es algo material, puede dar sus manos, su colaboración, su tiempo, ofrecer a estos hermanos que necesitan y que están sufriendo, sea por la pandemia, sea por el conflicto en Ucrania. Así es, una oportunidad para que vivamos plenamente la caridad. Y así, pues, llegamos al tercer punto del mensaje, que es el fruto también de lo que podemos vivir durante este Kairos, durante este tiempo de Dios, tiempo propicio para crecer y fortalecer en nuestra fe. Si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. Ciertamente que, como cristianos, tenemos nuestra esperanza en la resurrección. Y es lo que anhelamos y es el tesoro que queremos obtener también de nuestra vida cristiana. Pero, en la actualidad, nosotros también queremos ver esos frutos en la relación, en el encuentro con la otra persona. Sí, en ese encuentro es importante lo que el Papa dice al final de esta tercera parte, Padre Joan, que nos invita a tener presente que el ayuno prepara el terreno, ¿no? Y es como ya hace la síntesis de todo el mensaje. Dice, el ayuno prepara el terreno, la oración riega ese terreno y la caridad fecunda y hace que esto dé fruto. Y esto, creo, nos lleva también a un poco recordar los llamamientos que ha hecho el Santo Padre en esos tres aspectos en los últimos días, desde que empezó el conflicto, el 24 del mes pasado, donde se dio esta guerra en el corazón de Europa. El Papa hizo un primer llamamiento el día 23 de febrero al final de la audiencia general, en el cual invitaba a creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania. Y era el inicio casi de la cuaresma, en el cual a estas partes implicadas en la crisis les invitaba a hacer un examen de conciencia ante Dios para que se puedan abstener de acciones bélicas y que pudieran, a través del diálogo, respetando el derecho internacional, poder mantener la paz. Así es, y en esos mensajes en los que el Papa insiste en la oración y en el ayuno, pues tenemos este tiempo especial de la cuaresma para continuar en oración por nuestros hermanos en Ucrania, nuestro acompañamiento, nuestra cercanía desde la oración, desde el ofrecimiento del ayuno, desde la caridad que podamos ofrecer también. Uno de esos llamados que hacía el Papa también el 27 de febrero era sobre los corredores humanitarios y que fueran recibidos estos hermanos que huyen de la guerra, de esta difícil situación. Y en los últimos días también la disposición que decía de la Santa Sede para hacer lo necesario, para ser de mediador, para conseguir la paz. Incluso con la presencia de dos cardenales en Ucrania. Sí, el Papa ha enviado al cardenal Konrad Krayevsky, limosnero de la Santa Sede, y también al cardenal Michael Charny, que es prefecto interino del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Ellos se encuentran todavía en esa zona del conflicto, como decíamos de una parte, llevando la caridad del Papa, la caridad de la Iglesia, la caridad de todos los cristianos, y de otro lado también estableciendo puntos para el desarrollo humano integral y también para la paz. Entonces ellos están siguiendo diferentes acciones, llevando adelante la misión del Papa, sobre todo manifestando la cercanía de la Iglesia y de la Santa Sede hacia un mundo de paz, hacia que el diálogo pueda construir estos puentes de armonía entre los pueblos. Bueno, pues qué bien que en este estudio 9 podamos insistir en seguir haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien, pues es la respuesta que debemos dar como cristianos, como bautizados, ante todos estos conflictos, que debemos perseverar. El Papa al final del mensaje también nos invita a que pidamos al Señor la paciencia del agricultor por el trabajo que realiza, de preparar el terreno, de regar, de cuidar y esperar los frutos a su tiempo. Debemos perseverar para también vivir los frutos de la paz y de manera personal también los frutos de nuestra conversión cristiana y del crecimiento de nuestra fe. Así es, Padre Joan y queridos amigos, con esta invitación y con el mensaje del Papa Francisco que nos invita a preparar ese terreno con el ayuno, a regar ese terreno con la oración y sobre todo a fecundarlo con las obras de caridad, poder vivir este tiempo de cuaresma, este tiempo de preparación para conmemorar una vez más en este año litúrgico la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos y los dejamos a ustedes este fin de semana. Puedan seguir las actividades del Santo Padre a través de Vatican News. El día de mañana, sábado 12 de marzo, el Santo Padre celebrará la Santa Misa con ocasión del 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y otros cinco o cuatro santos más. Y el día domingo estará dirigiendo la oración Mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Así es que Vatican News espera y puedan ustedes seguir a través de los diferentes canales estas celebraciones con el Santo Padre. Hasta la próxima. No nos cansemos de hacer el bien. Muchas gracias.